Y a esta hora se realiza la inauguración de la base de misiones La Visión de Chávez. Ahí se encuentra nuestra compañera Gabriela Moya. Gracias Verónica por el contacto. Nos encontramos desde la gran inauguración de las bases de misiones La Visión de Chávez, donde es el objetivo de esta actividad de serradicar la pobreza extrema y ofrecerle servicios diversos a la comunidad. Es por ello que vamos a conversar con Daniela Ponte, jefe del Distrito Capital. ¿Cómo ha sido esta actividad y cuál es su objetivo? Sí, bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en la OPE 51, Guillermo García Ponce, la parroquia El Paraíso y La Vega, en esta hermosa y populosa parroquia donde, en compañía de nuestro ministro de la Cultura, Freddy Ñañez, el Poder Popular Organizado, los voceros y responsables de las distintas misiones y grandes misiones en el país, estamos haciendo hoy esta entrega de la base de misiones número 3 en el marco del plan Caracas Bella y ya hemos pasado la cifra de las 18 bases de misiones en el Distrito Capital. Es así como nosotros, con el empeño de la palabra de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nos sentimos felices, orgullosos de poder contar con esta infraestructura, en estos espacios que gracias a la Revolución hoy le pertenecen al pueblo venezolano, al pueblo caraqueño acá, donde viven más de 5.000 familias en estos urbanismos hermosos de la Revolución Bolivariana, estamos haciendo hoy esta entrega simbólica, esta entrega conmemorable que podemos decir nosotros, porque además hay que decirlo que el día de hoy no solo estamos haciendo esta actividad de entrega de base de misiones, sino una jornada de atención integral a todo el pueblo de estos sectores, junto al vocero Carlos Álvarez, de esta base de misión, junto a las voceras y voceros de cada una de estas torres, de los urbanismos, junto al poder popular organizado, las mujeres que son la vanguardia de estos sectores, junto a la juventud, las UVC del partido, hoy se hace realidad el sueño del comandante Chávez, que estas bases de misiones, y lo dijo el presidente Nicolás Maduro antes de irse en la gira, la gran misión viviendo a Venezuela debe ser el epicentro del socialismo en lo territorial, y aquí nos estamos demostrando con esta base de misiones, con este logro hermoso para nuestro pueblo y sobre todo con un pueblo organizado que asume el poder. Aquí tenemos varias misiones, aquí tenemos además un esfuerzo gigantesco, trabajo voluntario de los hombres y mujeres que viven aquí, hizo realidad junto a las misiones que hacen vida en estos espacios, que ya lo dirá el ministro Freydañez, se hizo realidad en tiempo récord colocar este espacio. Así que yo quiero darle el pase a nuestro ministro Freydañez, pero sin antes reconocer, y que le demos un aplauso a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, porque ha visualizado y ha protegido a nuestro pueblo a través de las bases de misiones y el bienestar del pueblo venezolano. También con nosotros se encuentra el ministro para la cultura, Freydañez, que nos dará más detalles de esta actividad. Ministro, ¿cómo será el impulso cultural en esta base de misiones? Y bueno, el objetivo fundamental. Yo creo que el objetivo fundamental de todo lo que hace la revolución es trascender los viejos valores, los valores que le damos desde la colonia, los valores que el capitalismo engendró y reprodujo, que son los valores del egoísmo, que son los valores de la distancia con nuestro propio territorio, que son los valores de la competencia negativa y que son los valores del arribismo, por unos nuevos valores que debemos crear y otros que debemos rescatar, que están allí en el pueblo como parte de la resistencia cultural heredada de los pueblos indígenas y de todos los procesos de lucha que ha dado nuestro país a través de sus movimientos sociales. Mientras el presidente se encuentra en el exterior dando una batalla para estabilizar los precios del petróleo, para conseguir precios justos para ellos, para los niños, para las niñas de nuestro país, las comunidades siguen trabajando en la agenda de la felicidad, pero sobre todo dando una gran reflexión de este golpe de timón, que es mucho más que una reflexión, es el pensamiento y la acción consumándose. Acá estamos en unas bases de misiones que tienen que ser el epicentro de un cambio cultural, de una nueva autoformación y creación de comunidad, que es el gran desafío. El comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro lograron este milagro, que muchísimos hombres y mujeres, familias enteras, tuviesen derecho a la vivienda. Y ahora nos corresponde a nosotros, a las comunidades organizadas y a las instituciones revolucionarias, en ese acompañamiento de corresponsabilidad, crear comunidad, mejores condiciones de interrelación personal, mejores condiciones con nuestro entorno, relaciones productivas, relaciones afectivas, relaciones identitarias. Después de acá, de esta inauguración, nos vamos a quedar con los voceros de los consejos comunales para hacer un diagnóstico de cómo están operando, cómo están funcionando, y entonces allí, donde tengamos debilidades, fortalecer y las fortalezas que tengamos, entonces emularlas para los próximos urbanismos que vamos a visitar. Palabras del ministro Freddy Ñáñez para la cultura, enfatizando y garantizando la calidad de vida para esta comunidad, que hace vida de más de 5.000 familias. Esto es parte de la información y con ella retornamos. Adelante. Adelante.